La señora alcaldesa por apoyarnos con todas las obras que se han venido realizando aquí en esta parroquia. En realidad hemos tenido la ayuda de la señora alcaldesa. El hecho de que sea mujer es que tiene oídos para todas las mujeres de aquí de la parroquia también, y no solo por aquí de la parroquia también, sino en todos los lugares así en común. Mi saludo es y agradecimiento en nombre de mi barrio Santa Anavel, que nos está ayudando conjuntamente con el levantamiento de una capilla, de una casa personal. Ya nos estamos, doña Yalini nos está ayudando con los estudios. También estamos trabajando muy bien y quiero nuevamente agradecer a todos nuestros compañeros vocales, al presidente de la parroquia, y sin dejar a nuestra señora alcaldesa que tenemos la ayuda de ella, y esperemos que así sigamos con nuestra ayuda que siempre nos estamos brindando. Gracias por todas las obras que se han venido aquí en la parroquia. Muchísimas gracias. Yo recomiendo siempre mantener la unidad y mantener la gestión. Nunca se olviden de seguir presionando, incentivando a una autoridad cuando le dicen gracias, se siente con gusto, pero también con esto también se dice, también hay que seguir exigiendo. O sea, ustedes también no se desanimen, hay que seguir luchando por lo que quieren, por sus familias, por lo que ustedes están dejando como autoridades también algo sembrado, que es justamente una gestión y esperemos que lo logren. Así que no se desanimen, sigan incentivando y ustedes también uniendo. Muchísimas gracias, claro, así tenemos que trabajar en conjunto con la señora alcaldesa, claro, nosotros, la señora alcaldesa no va a venir a visitar en cada barrio, que sí es lo que necesita nosotros, tenemos que llevarle las peticiones, y ella está dispuesta a todo lo que nos ha pedido. Muchas gracias a la tecnóloga María.